buen día señores esto es un mensaje para toda esa gente que está por ahí diciéndome que estoy resubiendo los vídeos tal que si no tengo contenido nuevo que esto que lo otro pues mira contenido nuevo si tengo principalmente empezando pues podría estar fumándome un joy mientras hago los vídeos pero no estoy aquí haciendo un zoom de naranja vale eso es el primero y segundo yo subo los mensajes a los codones hermano si no te gusta que yo subo coge tan fácil como darle para atrás a la publicación te va ahí a donde pone lo de seguir deja de seguir y le das a las flechitas pues te va a poner deja de seguir a mí no oficial pues tú vas y me dejas de seguir sabes pues si no te gusta mi contenido para que me sigues que haces eres masoca o que te gusta que te des con un látigo y por eso coge y sigue mi contenido pues eres masoquista pues no hermano masoquismo a mí no a que le guste lo que hay bien a que no pues también esto es lo que hay porque no hay otra cosa ven que tengan un buen día y voy a ver si me termino el zoom y lo van lo dicho a mí no a otro